Siento que tanto el cuerpo técnico como el cuerpo médico, siento que ya han analizado y han tomado sus precauciones para este viaje. Entonces, bueno, siento que por eso nos vamos a ir con bastante anticipación para poder adaptarnos lo más rápido posible por el cambio de horario. Y entonces siento que van a trabajar para hacer las cosas bien. ¿Suscríbete a la emisión de viajar a Australia? Sí, porque la verdad es que son países en los cuales cuesta mucho de que uno visite. La verdad es que uno tiene que estar muy agradecido con Dios y por el fútbol que te da esas grandes oportunidades de poder visitar esos países. Entonces, bueno, vamos a primero aprovechar el fogueo, hacer las cosas bien y aprovechar. Primero que vamos a tener tal vez alguna tarde para ir a conocer.